Hola gente, muy buenas, bienvenidos otra vez a mi canal, hoy os traigo The Forest, le voy a jugar con un compañero, un jefe, y no se si a la larga de la historia, a lo largo de la historia se ven con por alguno mas, no lo se, ya veremos, y nada, espero que guste, vamos a ello. Gracias. Gracias. Basta Kris S 4 Hostia... ¿Estás bien? Con sangre… Se llevan al pequetímil. Sí, tío, un tío de rojo. ¿Sí?ögáralo, escórgelo. Pero se llevan hasta muñecos… ¡¿Puedo salir?! ¿Quién está arrastrándose? No sé, ya me he despertado, me estoy despertando. Veo a una tía ahí delante. Ah, te veo aquí, estabas... pero tú sentado ahí. Pilla todo lo que puedas y vámonos. Vale, tengo activado eso, eh. Vale. ¿Has comido a su jefe? Sí. He comido todo, casi. Estoy revisando en el cuaderno, tenemos que encontrar a Timmy, montar un compamento... ...contrar a los pasajeros perdidos, eh. Tengo una lista. Creo que tú también la tienes. No sé si has cogido. Si no la has cogido, está ahí colgada, al fondo a la izquierda. Sí, la tengo, la tengo. ¿La tienes? Vale. Vamos para allá. ¿No sé si tienes activado el punto o no? Sí. Lo noto un poco más... con menos frames, eh, esto. 45 tengo yo. Sí, igual, por ahí. ¿Será por...? ¿Porque estamos en COP? Propongo. Buscamos de todo, ¿no? En las maletas y... Sí. Creo que lo voy a activar cuando lo necesite, eh. Sí, ¿verdad? Sí, eso ya a gusto del consumidor. Vale, Rubio, tenemos que ser rápidos, eh. Lo primero, no sé si vamos a estar por aquí. Podemos mantener por aquí un... ...un pequeño campamento cerca del avión. Prender una... ...un fuego. Una pequeña fogata. Como vea, jefe. Lo mejor es cubrir, ¿no? Sí. Improvisar algo... ...que nos dé cobertura. En la noche. No sé a qué hora es. A ver si encontramos linternas. A ver si encontramos linternas. ¿Qué pasa? Pues escuchamos... ¿Están empiezando a llegar? Sí, 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 sí. Sí. Sí, sí. Coge palos también si puedes para hacernos unas, o para defendernos aunque sea. Sabes que por aquí hay, no? Salvajes? Pues he escuchado algo en la tele, pero no... Hay un montón de tribus salvajes. Pues deberíamos de escondernos. Necesitamos crear un refugio. Son muy feos los salvajes. Hombre, como el que se ha llevado a Timmy, por lo menos así. ¿Has visto a uno corre por ahí con una mochila? Es esa guía. Ah. Esa guía. ¿Cómo andas de agua y eso? No. No. Al principio voy bien, creo. Voy bien. Voy muy bien. Si juntas dos palitos, te puedes hacer una lanza. Ok. Creo que yo he revisado todo por aquí. Hay plantitas comestibles también, eh? Ten cuidado, eh? Las negras o... Las que tengan mala pinta, no las comas. Coge todo lo que puedas. Todo. Hay ciervos, eh? Tenemos aquí para matar... Cositas. ¿Puedes matarlo? Tienes... ¡Hostia! ¡Hostia! He matado uno. He matado. Ven, ayúdame. A ver, estoy. Tienes que trasquilar. Sacar... ¡Hostia! Ahí, ahí. ¡Ven! Ni trofeo. Ni trofeo. Ah, pero me ha desaparecido la... ¿Qué? ¿La comida? ¿Has cogido la carne? Uy. ¿Qué pasa? He hecho un guante. ¿Por qué no te lavas un poco en la lluvia? ¿Pues lo malo o qué? Uf, sí. Fatal. Venga, Rubio. Tenemos que encontrar refugio por aquí. No me gusta estar cerca del avión por los... Sí. Lo primero que van a hacer es venir aquí por el ruido. ¡Hostia, hostia! Ven, a las seis del avión. Espérate, que mata a otro ciervo. Soy un pro, eh, del ciervo. Coge carne... piel, que nos va a servir seguramente. ¡Ah! Espérate, que mata a otro ciervo. Soy un pro, eh, del ciervo. ¿Dónde estás jefe? A las 6 del avión Si te digo a ti que me están matando, yo ya estoy... Ah no, estoy aquí, estoy aquí Ya me han comido, estoy ahí también, de abono, sirviendo de abono Eres un envidioso, porque llevo ropa de ciervo ¿Te has puesto solo ropa de ciervo y la has lavado? Si, buenísimo, que guay Mira, ¿ves eso? Para que no tengo que limpiar Cuidado que te caigas, no vas a tocar ni uno Eso que son trampas ¿Qué es eso? Son totems de la tribu esta, Waquiki Ah, pues estamos en un mal sitio Es un muy mal lugar, es como un cementerio, no te acerques Porque como te acerques por esa zona, la apalmas ¿Sabes? Vale, vale, pues necesitamos movernos de aquí, venga Son las cabezas de todos sus enemigos Y si quieres que tu cabeza también esté ahí No, no, no ¡Hostia, hostia! Aquí, a la derecha ¿Me ves? Dos tíos cosiendo hacia aquí A las siete del avión Según mirábamos a esas marcas, hacia la derecha Pero se movían Rapidísimo, ¿no? Rapidísimo ¿Los viste? Estoy, estoy a tu espada Yo no puedo casar esto Deja eso para los hombres Deja eso para los hombres Deja que se pare Lo siento, pero lo mío... Eres incansable, macho Me llega a algún lado, me llega a algún lado Me he perdido, Rubio, me he perdido Te veo, te veo No, te veo, te escucho Más bien te huelo Vale, te veo Puedes lanzar la lanza mejor, ¿eh? En vez de correr ¿Pero por qué no me lo has dicho antes? Pero dale Espera, que estoy... A mí me gusta dar segundas oportunidades Vamos a buscar un lugar, ese... Necesito lavarme, tío Pues hay que buscar un lugar Para establecernos Yo no quiero estar cerca del avión Vale, yo tampoco Entonces, ¿dónde nos vamos? Tú que sabes mucho, al parecer No, yo me dedico a matar Y a cazar Tú vas a ser la ama de casa, ¿vale? Vale En este caso seré yo el hombre Hombre, dice A ver, hombre, ¿dónde vamos? Pequeño hombre ¿Dónde estás? Estoy aquí Tenemos que buscar un lugar con río Y con agua Digo, con agua, de río, si es posible, no de mar Y por lo menos que esté despejado, cercano Vale, te sigo, ¿eh? Deja que los inteligentes trabajen Tú cubre Mira, hay una ardilla ahí que parece buena para cazar Quiero ver si puedo crear una... Un lugar para marcar como una bandera o algo así Sticky Marker se llama, ¿vale? Por si no lo sabes ¿Quieres que te ayude en algo o qué? Nada, nada, yo puedo Vale, venga, vamos hacia el... Las doce del avión A ver si podemos pillar la cabeza Estoy, estoy, bravo La cabeza debe estar por adelante Ten cuidado, ¿eh? Con los salvajes que son... Sí, sí, me mantengo a distancia, pero no corras Me espantas la cacería Venga, a ver... Hay, yo el de la derecha ¿Así? ¿has visto? Espera a que lo... Muy bien Es que no te quiero dejar en ridícula Solo te he quitado un cachocal en los chocos Ahí tienes otro, tienes otro a las 12 Hay que agacharse e ir con calma, aguantar la respiración ¿Me estás dando clase a mí de cacería? Eh... sí Te puedes poner la pie si quieres, eh Ah, mira, está adelante, Rubio Menudo paquete Perdona ¿Tú le has dado? Yo tengo ropa puesta, ¿tú tienes ropa puesta? Eh... no, ¿cómo se pone? Dos veces Vale Deja tu bambi por ahí, vamos ¿Sabes dónde está el avión, verdad? Sí No nos hemos movido No nos hemos girado mal Hostia, hostia Ven aquí ¿Pero dónde estás? ¿Dónde estás tú? A tus tres Tres Ahí Te veo, te veo Agáchate ¿Qué hay? Unas cabañas o algo así Pues... no me haría gracia que estén ocupadas, eh Tenemos que pasar desapercibidos Vamos a ir por detrás No me gusta este lugar No me gusta el otro lugar No sé dónde ir Pero tenemos que encontrar un lugar Ya Vamos a pasar por la derecha A ver si no hay nadie Podemos que haya algo que nos interese, eh Hay cuerdas Pero... No me interesaría utilizarlas ahí Podríamos hacer una cuerda Ojo, coge la cuerda Hacernos un arco Pues coge, coge las cuerdas Pero ten cuidado que haya trampas Hay bengalas por la zona Vale, pilla cuerda ¿Eso qué es? ¿Has pillado todas las cuerdas? Hay lagartos, jefe Pilla, pilla La piel de lagartos buena Conejo También Todo lo que puedas Hay más cabañas para adelante Pero ya me da... No sé No sé si vamos a poder Ah, veo los lagartos Veo los lagartos ¿Lo has pillado? Sí Vamos a las cabañas Vamos a ver si tenemos suerte No hay nadie Si hay alguien, nos vamos Necesito lavarme, ¿eh? Necesito lavarme, ¿eh? ¿Estás seguro que quieres ir a las ciendas esas? Solo quiero ver si no hay nadie Generalmente salen por el día Igual les pillamos Pero está anocheciendo Así que pueden estar cerca Yo no veo a nadie ¿Tú ves a alguien? Veo a dos que van a dirigirse Hacia la muerte Hay cajas rubio Tenemos que limpiar esto rápido Tenemos que encontrar Si hay algo que nos sirva Vale, hay cuerdas y cajas dentro Y hay alguien ahí amarrado ¿Qué es eso, tío? A ver, sí Telas Cógete todo lo que pueda Acércate, acércate Es uno de los Hostia, es uno de los tíos del avión Acá hay otro, tío El piloto, creo que es Acércate Seguramente vas a Vas a comprobarlo con la Con la lista Que has cogido del avión Tú tienes una copia, ¿verdad? Sí ¿Dónde lo pone? Yo me he acercado y he sacado automáticamente No Aquí tenemos un montón de soda, ¿eh? ¿Dónde estoy? Refresco en lata Aprovechen para tomar algo Tenemos que apurarnos No veo nada Enciende la linterna La... El sipo Rubio es de noche Nos tenemos que apurar O irnos Vale, pero no Tenemos que irnos Que vienen, ¿eh? ¿Dónde estás? Aquí ¿Cómo has encendido tu mechero? Pues Tienes que sacarlo del inventario de tu mochila Y encenderlo Como rubio, vamos No toques nada de lo que no sepas que es Me estás poniendo nervioso Que van a venir ¿Quién? Santa Claus No te jodas No sé qué estás haciendo No sé, no sé yo Estoy cogiendo cosas de la maleta Ya, pero ¿Van a venir? ¿Qué vienen? ¿Pero quién viene, jefe? ¿Los malos? ¿Los de la tribu? ¿Los que nos van a matar? ¿Los que vamos a estar ahí? ¿Ves? A estas personas no se han puesto así por hobby Vale, pues dime tú dónde vamos ¿Ha cogido telas? Estoy haciendo todo lo que pueda Pero si es que Tenemos que volver Tenemos que ¡Ya! ¿Los escuchas? No sé, yo me voy Yo te dejo ¡Eh, mariquita purra! No te veo ¡Vámonos! Madre mía, jefe Me está poniendo los nefes ¡Vente, dime a vez ¡Que vienen! Me cago en la leche Y me voy a poner ¡Vete a otro lado! ¡Vete a otro lado! ¡Por el medio! ¡Vete a otro lado! ¡Hostia, no he escuchado los huesos! ¿Qué es que...? ¡Apura! He roto un ítem de esos Sin querer Joder, qué tío Pero es que vienen A ver, en cualquier civilización Si te ven en su lugar En su casa Rebuscando sobre todo La comida y demás cosas ¿Qué crees que hace? ¿Tú qué harías? Les invitas a comer Les digan Hola, ¿qué tal? ¿Crees que en la situación Que yo estoy Me da igual que me coman? Acabo de perder al niño Estamos en una isla desierta Estoy muerto de hambre De frío Somos dos Tenemos que buscar por eso Un refugio Y ahora no vas a conseguir nada Ya estamos ¿Y te comen? Hasta luego Hasta luego Peor Encima voy con un psicópata, tío Tenemos que encontrar un refugio ya Pero vamos a ir al mismo sitio Del avión No sé dónde estamos yendo Pero me estoy alejando Deberíamos de ir Al lado de la costa Para tener un franco cubierto Pero estamos yendo Al lado de la costa, ¿verdad? Sí, a la derecha No sé si a la derecha Lo ves la costa Pues... Vale, mira, bajamos Cuidado con resbalar Hay que decir de todo, ¿eh? Mira, esa isla que hay ahí en medio ¿Qué te parece? Bien, pero... ¿Cómo vamos a transportar cosas? ¿Qué? ¿Para pasar la noche ahora? Para preparar algo Para pensar el plan Vale, venga Sí, me parece bien ¿Y cómo bajamos? Ponte tú aquí en el filo Yo te empujo, ven No, en serio No, en serio Hay que planear ya algo, ¿eh? Hay que bajar No me gusta nada No me gusta nada esto ¿Podemos bajar? Pero hay que buscar una bajada A ver ¿Por aquí? ¿Me estás siguiendo? Sí, sí Tengo una bajada ¿Dónde estás? Te veo, te veo Estoy manteniendo la distancia Hasta que no te conozca del todo No, no, solo Me había olvidado Que eras el loquito del lugar Si ves alguna tortuga me lo dices Que me gusta La sopa Vale Estoy yendo a la isla Que has dicho La isleta Hay que mojarse, ¿eh? ¿Tienes palos? Sí No, palos no Tengo palitos ¿Sabes nadar? Sí, ¿y tú? Sí Mira, tortugas, tortugas Pilla, pilla, tortuga Te gustan las tortugas Porque son lentas Como tú, ¿no? Apura Ah, mira, aquí hay una concha Si quieres ¿De tortuga? Sí O de Lara ¿Qué me está pasando, tío? ¿Por qué? Me entra en... A espasmo Te estás muriendo ¿De ser tú algo has revisado Tu... Tu diario? No No Pero sal del agua, hombre Joder No, de verdad No, yo tengo una candela Aquí, aquí, aquí Acércate Me has apagado el fuego Cómo pongo esto ¿Para comer? Eh... Pues hay una... Clic derecho A ver, ¿qué está? No ¿Vuelve a cogerlo? No Te tiene que salir la opción Espera, yo te digo Es que no te... Ah, vale Lo pillas con la mano Y tiene que ser la tecla... Tienes que tener una tecla asignada Para eso Para soltar Pero no el de tirar No el de que tiras las cosas Es una de esas Revísalo Ahí Vale Hostia, he puesto un montón de carne Madre mía Toda la carne que he pillado Como... Quería... Pero... ¿Por qué haces, chocs, eso? Buah Come, come, ya están... Ya están cocinadas Si no, se quema y no sirve ¿Por qué no me deja cogerlo? Tienes que dejar presionado, eh O con lo que coges cosas ¿Puedes? Estoy poniendo toda la carne otra vez ahí, tío Sí, es... A mí me ha pasado lo mismo Hay que acostumbrarse a poner uno solo He escuchado una voz, eh No me ha gustado nada ¿Una voz? Es que el fuego atrae, eh A esas cosas No sé cómo llamarles No sé cómo llamarles No sé qué llamarles No sé qué llamarles No sé qué llamarles Mira, jefe, ¿qué te parece? He hecho algo para beber agua Muy bien ¿Puedes crear otro más? Porque yo también tengo un caparazón Vale Esto lo voy a poner aquí, eh No quiero mezclar a mis babas Ah, vale Vale Iba a decir lo mismo Pero no sabía de... De qué manera Quina Decirlo Vale, ahora acércate al fuego Y... ¿Sabes crear la... ¿Flecha? Es facilísimo, eh ¿Flechas? Sí No, no Primero coge... Primero necesitas antorcha Si quieres antorcha ¿Vale? Dos palos y un... Y un pedazo de tela No tengo palos ¿No tienes palos? Mmm... ¿Ni un palo? Mira, toma Te suelto un palo aquí Coges el palo Y junta con... Una cuerda Y con... Y lo atas con un trapo Vale, he hecho un arco Vale Y ahora mira Tienes esto Espera Que esto nos va... Te va a servir más a ti Toma ese palo Y junta con un trapo Y tienes... Ah, creo que es... No... Necesitas dos palos ¿No te sale una antorcha? Un palo y un trapo? No Necesitas dos palos Está amaneciendo, eh No, necesito dos... Dos telas No, dos palos y una tela, creo, eh No, no, no Dos telas y un palo Lo tengo ya hecho ¿Si? Vale Lo que no se como se enciende, tío Todavía Tienes que sacar el zipo Y dejar encendido El... El mismo botón con el que has sacado el zipo Epa El botón del zipo Pero es que no se como se saca el zipo, tío Lo tienes en la mano, eh ¿Con que botón has sacado? Ese parece... Espera Ahí no vas a poder hacer... Necesitas el... La antorcha en la mano Ahí, ha sacado el zipo Muy bien Ahora la antorcha Saca en vez del... De la lanza Saca en vez del... De la lanza Pues no Aquí, mira No la veo, pero no pasa nada Si, esta aquí está tuya, le Ah, vale, la veo, la veo Vale, gracias Buenito, buenito Vale Necesitamos munición, un uniforme munición Comida, agua Y un sitio donde dormir, eh Si, pero esto deberíamos haberlo puesto en la Costa, eh ¿no? para beber agua pues no vamos a estar nadando cada vez que queramos vale, pero aquí hemos venido para pensar algún algún plan vale, pues lo primero siempre establecernos, crear un refugio y si es posible el fuego no les gustan esas criaturas pero les atrae también, así que tendremos que primero refugio y un lugar donde cazar y guardar comida o sea que tenemos que ir a buscar un buen lugar vale, pues ¿qué te parece si rompemos esto y nos ponemos en marcha? podemos dejar aquí y pillar otras tortugas si están en el camino ¿o dejamos uno? vale, sí, dejamos uno y cogemos otro no vaya a ser que es el sucio no hay una forma de romperlo no hay una forma de romperlo o no sé bueno, ya está ven a coger hay creo que se pierde las cosas claro, si lo rompes sí se pierde vale, pues nada pues vamos a ponerlo en marcha ya si no vale, vamos a buscar un lugar hay dos opciones uno que sea un poco descampado pero con suficientes materiales cercas para construir lo que tengamos que construir no, o sea un descampado o un lugar pulado para que nos cubra también sacar varios materiales lo importante es que tenga agua potable de río pues sí espera, ¿o te da más tranquilidad? no sé si si hay árboles cerca no toques nada ¿qué estás tocando? nada, nada nada que no te asustes que soy yo cogiendo cositas a mí me gusta coger de todo bueno, sí, sí es bueno come algo estoy lleno, estoy lleno mira, hay una tortuga voy a ir a cazarla por el caparazón, digo vale, cógete la carne también en el cuello, ¿no? sí hay que sacar provecho del mar de todo, ¿eh? y vamos a necesitar plumas espérate ahí, hay gaviota ¿la has pillado? no volvemos a la aldea esa para ver si ya han salido y pillar más cosas porque había un montón de cosas por ahí como veas importante un lago un río establecer el lugar pero mira, ven, ven desde aquí se ve una cosa ven aquí, jefe vaya, yo estoy contigo ah, sí pues vamos para allá casi que mejor que busquemos ya sitio antes de ir a la hacienda, ¿no? si, una vez que nos hagamos más fuerte y cogemos algo del momento lo digo por el caso de tener que enfrentarnos con alguien si eh, a tu quiera, a tu quiera, a tu quiera ágale ¿qué, qué? cuidado, cuidado hostia ¿qué es eso? hostia, hostia ay, cuidado hostia, hostia me estaba, no sé si me estaba atacando o quería tocarme la cabeza me estoy atacando y viene otro fuera, fuera he matado a alguien se va, se va, se va, cuidado es un mujer hostia Tío Igual tenía hijos Me da igual, me mató a un cierre Hijos feos, pero... ¿Qué es de eso? ¿Pero dónde vas? A esconder esto Es como Tarzán Me ha atacado, eh Eh, ahí delante ¿Quién es? ¿Dónde estás? Aquí al lado, estoy matando ciervos Jefe Pues ahí adelante Hay un tío con mala pinta ¿Dónde? Eh, a la orilla izquierda del río En medio de unos árboles En medio de unos árboles Pues eso soy yo ¡Vamos! 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 No me va Va por ti, cese Sí He conseguido algo de plumas ¡Vamos! No era por la partida, eh No puedo ¿Qué te pasó? No era por la partida ¿Qué te pasa ahora? ¿No lo escuchas? Nada se escucha Es algo raro Entonces, ¿qué hacemos? Sigamos, sigamos Hay dos opciones No, no es esto Yo pensé que era esto A ver si te desactivas unido En el juego, tío Vale, ¿qué te parece por esta zona ahí enfrente? Me parece muy bien No, en serio, va Pongámonos en serio que nos están comiendo, eh Espera un momento Espera un momento ¿Qué te parece esta zona? Me parece muy bien Me parece muy bien Hay un descampado, si quieres en el descampado o en medio del árbol De la arbolera Como veas Mira, que este descampado ¡Hostia! Hay una aldea cerca No joda Ven, mira A tu derecha Te veo, te veo, te veo, sí Este descampado está bien Porque tenemos visual de todo lo que se nos acerca Y podemos fortificar la zona Pero no tenemos materiales cercanos En otro lado tenemos un montón de material Pero, pues, por todo lado nos pueden aparecer ¡Hostia! Mira que hay más de estas cosas que... Que igual están por todo lado, eh Yo creo que nos deberíamos de decidir ya, eh Pues... Pues... No podemos ahí A no ser que sé dónde Estás tú un poco más lejos Pero es que están aquí las... Sí, que están metiendo zonas... Las casas Estoy viendo si no hay nadie Igual eran estos que estaban aquí viviendo solos A los que hemos matado Bueno... Lo hacemos... A ellos Pues sí, pero... A ver si no Hay moscas Hay... no sé, parece que hay algo muerto ahí Me voy ¿Dónde estás? Aquí... Aquí... Sigue, sigue Ahora tú, seis Vale, te veo Hay... no sé, parece que algo muerto estuviese ahí Hay una plantita como esta dorada ¿Vece? Esta plantita que son... Estas que están aquí Estas son importantes, eh Para ser aloe vera He matado un bicho Subido un árbol, tío Estas de aquí Estas, estas... Sí, esa, esa, esa Esa tienes que coger, esas... Nos va a ayudar Se comen, eh Sí Sí Te regenero Pues Rubio, no sé, estamos cerca O buscamos otro lugar O lo ponemos ahí arriba Pero... No sé si vamos a poder crear escaleras O al otro lado del río No sé, jefe, pero nos tenemos que decidir ya Tú dime... Es que... Mmm... Los dos tenemos que decidirlo Claro, pero... Mira, aquí este franco lo tenemos cubierto Pero... No hay material Lo hacemos ahí en medio Podemos crear algo momentáneo y buscar después un lugar O un lugar ya... Efectivamente Vamos a buscar ya un lugar para empezar floral, ¿no? Si no... Pero claro, tenemos que encontrar un lugar Hay dos opciones, ¿vale? Nos podemos crear un lugar ya estático O sea, un buen lugar, un buen refugio O uno temporal Si quieres podemos crear uno Primero eso ¿Cuál de los dos? Yo creo que... Llegamos de empezar ya uno ya... Serio Vale, pues... Tenemos que buscar... Mmm... Un mejor lugar No que esté cerca de estos... A tus seis Es que en realidad igual donde estemos... ¿Y por aquí? Se tiene buena pinta, ¿no? Se acerca el río La pared no puede ocurrir Hostia... Mira allá arriba Es que vamos a estar rodeados siempre ¿Has visto, no, arriba? Si No sea rubio, yo estoy como tú Igual pasamos de ellos Y... Y... Creamos algunas trampas o algo Les enseñamos quién Hay un nuevo sheriff Y hacemos una especie de barrera, ¿no? Si Venga aquí, mira Este lugar es plano Hay muchas... Me gusta, me gusta ¿Qué dices? Vale, saca tu libro Eje, me ha asustado Saca el libro un momentito Que ya aquí vas a decir que saca otra cosa Saca el libro Vale La tercera pestaña Verde Shelter ¿Lo tienes? Pues ahí tenemos El primero Es una improvisada Que nos dura cero comas Solo una noche El segundo... Nada, la log cabin La grande Vale, pero el log cabin Es una cabaña, ¿no? Y ahora si le das a la... A storage A la página de la derecha abajo Si Ahora te voy a decir Hay otras... Tienes que buscar... En custom building Lo tengo Lo tengo Que... Vale Pues en custom building Le das a custom building P2 A la derecha abajo Y verás que hay escaleras Custom style Plataform No sé si me sigues Si, si, si Continúa Hasta que encuentres Uno que diga Treehouse Y también Alpine Treehouse Esas son otras opciones Que son como en casa Vale, tenemos a Treehouse Y alpine Treehouse Eso es para crear Y ponerlas en un árbol Vale O plataformas Y también puentes colgantes Guay Como tú ves Tenemos la casa esa La... La... La que es para aquí abajo Y estas otras que son para árbol Lo digo del árbol Vale, pero primero hay que buscar Árboles que sean adaptables para eso, ¿no? O cual que sirve Yo creo que en cualquiera Lo puedes poner Aunque este me gusta Lo probamos Por eso, la de tierra o la de árbol La de árbol, la de árbol Y así tenemos un puente para lo que está allá Veo la... Oh, 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 oh Mira que guapo, tío Mi casa Ah, eh Me gusta Ahora... Yo... Yo... Yo necesito mi privacidad, eh Así que... ¿Tú roncas? ¿Roncas mucho? No... No sé, no me escucha Pero bueno, no me despierto por lo menos Eso está bien, eh Está muy bien Vale, pues ¿qué te puede hacer si empezamos a recolectar troncos lejos? Vale, pero espera, yo también quiero poner a la mía, espera, aquí Vamos a crear una, obviamente, primero, pero para que tengamos una conciencia Vale, ¿qué te parece si construimos una primero? Ah, sí Sí O las dos, ¿eh? Me lo digo, ¿eh? Como tú veas Espera ¿Qué te pasa? ¿No puedes? Estoy buscando un lugar óptimo Pues aquí, mira, aquí es la mía En este Sí, pero para que pueda subir desde el otro lado Cosa que se... Tú ves dónde está la puerta que tienes, ¿no? Entonces, para que nos podamos cubrir al subir o cualquier cosa ¿Cómo se lo eleva más? ¿Se puede elevar más esto? No ¿O se queda ahí? Yo no le he dado, simplemente lo he puesto Mira, que necesitamos fuego para comida, ¿eh? Tranquilo No, 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 si no tengo prisa Yo es por ti Yo tengo mi casa ya ahí montada, casi La mía es distinta, ¿eh? Uh, la tuya de pijoteo, ¿no? La tuya tienes terraza y todo La mía es más bajita, ¿eh? Sí Tienes terraza y todo, yo quiero esa, tío Pues esta la puedes cancelar, ¿eh? Ahí Pero esta es más baja Pero tenemos... Igual está muy lejos, ¿no? ¿Con qué has cancelado? Con la E No, con la E no, con la R O con la C, con la C, coño Sí Puedes girarle, ¿eh? Si quieres Sí Quieres cancelado, ¿eh? Voy a ver... Voy a ver... Para mí está bien esta Vale, aquí salen ahora Keypad, vale Uh, 29 de... uff A ver, por eso, tenemos que empezar ya, venga ¿Dónde quieres que vaya por la vida? ¿Dónde quieres ir? Espera, no sé si esta está bien aquí Está bien, ¿no? Supongo que está bien Pero no te veo tu cuerda para subir De verdad, no da De noche, Rubio Crea una fogata Justo en el medio Aquí, mira Aquí Creo que ahí está bien, ¿no? Así estamos cubiertos Sí Me parece estupendo, ¿eh? Sí, tío Vale Otra cosa que podemos crear también son... Como columnas de fuego, mira Que podemos marcar unos cuatro Así sabemos si se acercan o no Pero no sé si vamos a llamar demasiado la atención Vale, veo que tú eres el encargado de la seguridad Pero yo también me mantengo... Con el agua, la comida, en fin Ah, pues tienes que... ¿Qué te pasa si montamos una tortuga de esa? Vale, vale, vale Tú ya ve más o menos dónde, ¿vale? Que esté... Que no esté muy lejos Que esté en medio de las dos casas, por ejemplo Mira este árbol que nos sirva de referencia Pero también que caiga agua, eh Cuidado que no caiga agua Tú ya estás poniendo las cosas Para guardar cosas y tal Pero vamos a necesitar un montón de... ¿Escuchas? Yo he escuchado ahora Sí, sí, sí Creo que voy a quitar... Este tronco antes... Antes que... Que hagamos las casas, ¿qué te parece? ¿Cuál? Lo que tú veas es conveniente, eh Cuidado que cortes pero tú... No, no, mío no Este, mira, este Sí, sí, sí Sí, sí, sí Necesito... ¿Qué necesitas? Comida Te dejo un cacho de canel aquí también, ¿vale? ¿Cómo? Que te dejo un cacho de canel también en la candela Ah, vale Me dices después de que comas Hostia, hay uno aquí cerca, eh Uno de los... Vecinos Lo veo, lo veo, lo veo Cuidado, viene Me viene Estoy muy cansado, tío Tengo que comer Tienes vasitas en la mochila ¿Has cogido vasitas? Espera, hace la comida ya ¡Vamos! Coge sus dientes Si puedes... Otro, otro, otro Corriendo a cuatro patas, tío Pasa por aquí corriendo Los vamos a quemar, ¿vale? Los vamos a quemar a estos Comete lo que hay en la camionela Cuidado, jefe, cuidado No los escucho, eh Los he escuchado muy lejos, eh Creo que está bloqueado el sonido Fuego, eh ¿Tú los escuchas también lejos? Si Mira, se está comiendo... Mátalo, claro Nadie lo parió Como eco, ¿no? ¿Se escucha? Si, si, a lo lejos Si Me has ensuciado la casa de sangre, tío Come algo, come algo Estoy, estoy Come, come tú Y otro puesto ahí Una vez que tengamos el campamento Más o menos montado Hay que hacer una limpieza Desde alrededores, eh Si Se van a enterar estos Si Mira, así mejor, ¿verdad? Si, si Mejor si hicimos así Hay visual y todo Lo que no hayan Si No hayan 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 Vale, jefe ¿Qué quieres que hagamos? Pues Hay que construir Tu casa primero, ¿vale? ¿La mía o...? Y... Da igual cualquiera, pero necesitamos un lugar donde dormir ¿Los árboles más lejos o lo hubo qué? Mi casa mamón No, no, por debajo Sí, un poco lejanos los árboles Hasta creo que estaban muy cerca Estaba deberto ¿Habamos? Podemos ir construyendo las balas, ven, si quieres No, no, primero uno Necesitamos pasar la noche en un lugar seguro ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Viene! Te cubro, te cubro Se escucha muy lejos Sí, primero vamos a construir eso y vamos a ver cómo solucionar Viene más, uno con linterna, Rubio Se los doy a quitar la linda Te ayudo, ¿vale? Porque viene más Esta tiene una linterna que nos va a servir Voy, voy Me ha dejado fino, Dios, me está tumbando Hostia, me ha dejado tumbado, necesito ayuda Voy, voy, voy Mira, te aléjate, aléjate Bueno, hay muchísimos Muchísimo Tiene hojas Cuidado, cuidado Detrás Detrás, detrás ¿Cómo me curo? Escapa, escapa Un poco, vienes a ayudarme luego ¿Pero qué hay que hacer? Hostia, me ha dado, me ha dado Me ha dado, me ha dado El antibiótico Tome un antibiótico, una pastilla Hostia, me tumba, me tumba ¿Dónde estás? Ven a la hoguera Estoy, estoy, estoy Cuando puedas te creas un escudo de huesos Pazos Detrás, detrás Cásame detrás La cabeza, la cabeza, esa no se dura mucho Otro por aquí No llego a escucharles, eh ¿Tú estás tirando algo a la... Sí, a vivo la llama Tira también carne, jefe ¿O he sido yo? Creo que yo he sido Coge todos los huesos que puedas y a esta armadura No, me quedan unos pocos todavía Hay un montón de huesos aquí, eh Coge los Coge los Puedes poner, eh, avivar el fuego ¿Qué pasa, tío? Revísate la... Ya, 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 ya Vale, ya estoy Queda por leña Queda por tronco Al mismo lugar, ¿no? Yo creo que estabas antes vamos a ver Mira que hay troncos caídos que no hemos recogido Oye, está amaneciendo, tenemos que terminar esta casa como sea Nos falta un 13 ¿Dónde queda esa? Tiene 14 de 29 O sea que falta ya poquitos, 15, 100 16, 16 ya ¿Dónde queda? ¡Gracias! ¡Fuera abajo! ¿Y los otros? ¿Qué otros? Solo me ha dado uno. No, creo que he quedado arriba. Esta zona, una vez que construyamos una fortaleza, un muro... No ha levantado ninguno, eh. Sí. No muro ahí, no muro ahí. Las piedras me preocupan un poquito. Espero de que vaya bien. ¿Por qué? Porque por arriba igual no saltan, ¿tú crees? No, no, no se mueren. Aplausos Aplausos Veamos Aplausos Allá Alrazo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te tengo que pasar de aquí unos troncos porque se han quedado arriba Vale, yo ya le estoy construyendo aquí ya Y se están quedando arriba nuestros troncos, ¿eh? No Sí, mira, por ejemplo, estoy... voy a tirar tres Aquí arriba también era un buen lugar, ¿eh? Tenías toda la visual, pero claro, no podías bajar Ahí tenemos el río que tenemos que dar a la pantera Donde estamos está bien, pero... Y desde aquí podemos hacer algo para bajar ¿Qué? ¿Aquí hay una década de troncos? Sí Más las trampas, más eso, ¿eh? Me basta de mirar Rubión ¿Qué? Aquí hay pintura roja o sangre, creo ¿Por qué me hablas así, tío? Porque es que estoy en medio de la casa de los tíos estos Hay unas cabezas aquí Tú imagínate, en mitad de un silencio te digo Jefe Te cagas, tío No he cogido porque había un dibujo de un niño ahí Ahora lo vamos a ir a ver ¿Un piso del niño? Un dibujo de un niño ¿Ya has terminado tu casa? Sí, estoy yo con la tuya, ya ¡Hostia! 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 ¡Qué rapidez! Siempre habido ricos y pobres Ya se había llegado en principio, yo era lombro No las manos, ¡Hostia! Vale Ten cuidado, ¿eh? ¿Qué? Madera fina, ¿eh? Sí Este es algo que quita tú, de aquí, este me... te quita... visual Tú todo lo que creas conveniente Menos mi casa Es mejor hacer un llano Para verlos venir Un pequeño llano alrededor, ¿no? Y tampoco lo que es un perímetro de seguridad, sino... Teniendo una base bien fuerte Se ruedan, ¿eh? Se ruedan los... los troncos Hay que tener cuidado con eso No me lo dejes, me lo dejes ¿Está comiéndolo bien? No, 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 no Ahora voy a comer No, no, no... A ver... Tengo dos Y este, este de aquí es la mía, esto hay que quitarlo también Este Ya Vamos a parcer los e-books Mejor eso que no... Cadáveres Es que se ha bugueado el tronco ¿Y eso? Vamos a agarrar Vamos a agarrar Vamos a agarrar Ya se encendió ¿Qué? Sí ¿Qué cosa? No, ya nada Se ve ahí raro, ¿eh? No, ya nada Yo por aquí estoy viendo bastantes troncos tirados, ¿eh? Sin uso Sí, los estoy patiendo yo ¿Buenas? Hola Hay que dejarlos aquí Hay que dejarlos aquí Pues yo en la entrada de Raimuthuig me... No se te ha escuchado bien No se te ha escuchado bien No se te ha escuchado bien, ¿eh? Hola, hola ¿Ahora sí? Dime Hola, sí Perfecto, después si llegan a entrar en Raimuthuig o algo me pegan un chifre ahí Vale, yo Ok Pues lo dejo tranquilos hacerse en sus cosas Venga Eh, jefe, ¿te falta una cuerda por así o qué? No sé, creo que palos Vale, ahora sí No, no hay la cuerda No, no tengo la... Eh, ¿qué haces? No, fuera Es mío, quita Baja Allá, es tuyo Huele mal esa tienda, ¿eh? Es la mía, a ver, a ver, a ver ¡Oh! Es muy pequeñito, ¿no? Yo necesito... Necesito más espacio Vale, ¿se puede...? ¿Guardamos? Mejor era la otra, ¿no? ¿Se puede guardar? Sí Se puede guardar, guardamos Poder con el viento Slot 5 estoy guardando, ¿vale? A mí no me sale eso, eh Pero te sale para guardar, ¿verdad? Sí Y cuando guardas, ¿qué haces? ¿Qué pasa? Se... se rellena de eso y ya está ¿Y ya está? Vale, vale Vuelvelo a hacer Sí Oye, yo hubiese preferido la otra, ¿eh? La cuadrada ¿Qué pasa si lo rompemos? Se pierde toda la madera, ¿no? Sí Vale, la cuadrada creo que es mejor porque era... Hombre... Tienes más espacio Vale, ya... Eso ya lo debemos después Primero, vamos a hacer... Para empezar está bien Hmm... ¿Quieres que hagamos un perímetro? Sí Y como vengan los bichos y no los escuchemos Vamos a tener que reiniciar, ¿eh? Porque no me mola estar así Ya, ya... Yo tampoco lo escucho Es... es feísimo, ¿verdad? No... no sé, no... Voy a mirar los muros que hay que hacer Voy a mirar los muros que hay que hacer Muros de seguridad, ¿no? Oye, aquí hay carne que deberíamos pillar Sí, y también para guardar estas cosas Un tronco así y demás Storage... Eh... Mira, los podemos poner aquí Mira, yo lo voy a crear y... Ahora los doy bien Voy... voy haciendo yo el perímetro Vale... Vale... ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Ah! Me pongo un apago, tío, que estuvo bien. Joder. Ve, 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 estoy tirando de barritas energéticas. No, 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 no. Hostia, un murazo, eh. Me parece demasiado, eh. Si, eh. En la vida vamos a poder terminar eso, pero. Sí, hombre, sí. Hostias. Un poquito grande, ¿no? Está bien, para tener nuestro espacio. Tienes que dejar paso para una puerta. Que sea hacia derecha, izquierda y, si es posible, también hacia el río. ¿Eh? No vayas a hacer esos de que construyen todo y se quedan encerrados. No, pero escucha, mira, mejor la entrada, por esto que es estrecho. No, tiene que, mira, tiene que haber una aquí, para salir directamente al río. Tiene que haber otra por allá, para, si nos escapamos de ese sector, no tengamos que dar toda una vuelta. Y otro por ese donde tú dices. Digo yo, eh. ¿Qué dices? Eso es una ventana, rubio. Eso es una puerta, creo. Es una puerta. Esta es una puerta. Está bien. ¿Tiene más grande? Sí, soy un poco alto, pero yo creo que me puedo agachar. Está bien. Que se cierre, eh. Igual esto saben nosotros. ¿Has visto que tienen construcciones un poco ya civilizadas? Sí, sí. Tiene candado, mira, tío. Bueno, tampoco, o sea, es exagerado. Bueno, ¿cómo lo ves? Venga, antes de que empecemos. ¿Me hace bien así o qué? Ahora, espera, voy a echar un vistazo. Bueno, vamos a hacer el perímetro primero. ¿Vale? Vale. Terminado de hacer y a ver, si no lo rehaces, ¿no? Pues si ves tú que no. Está bien. Está bien. Es que no está muy cerca de tu este lado. Mira, el otro está un pelín alejado, que me parece perfecto. La primera muralla de mi casa, de la tuya, que no esté muy lejos ni muy cerca. No sé si saltan estos, eh. Hay que tener eso en cuenta. ¿Se puede poner algo por encima? ¿Hasta dónde lo vas a traer? ¿Hasta aquí? ¿O hasta aquí? Hasta aquí, hasta ahí. Porque aquí pienso hacer un huerto. Ah, vale. Pues bien. ¿Ahora qué? ¿Has cortado los troncos? Ahora tenemos que, primero, conseguir un lugar donde guardar los troncos. Segundo, para transportar los troncos. Escúchame, escúchame. ¿Y por qué no, en vez de guardar, los vamos poniendo? Claro, lo podemos poner directamente. Pero mientras no estaba seguro, estaba poniéndolos aquí. Ah, vale, vale. Eh, ven, vamos a pensar primero la puerta, ¿no? Voy. ¿Aquí está bien la puerta, entonces? ¿Tú qué dices? Aquí sí, una puerta aquí, ¿no? ¿Y otra allí? Yo lo pusiese más aquí, la puerta, es que son ya cosillas. Está bien, está bien. Que sean en medio, ¿me entiendes? O sea, cosa que... Vale, sí. Por aquí, este es el medio. Aquí sí, esto. Sólo déjalo ahí, pero ponlo aquí. ¿Puedes ponerlo aquí? Ahí. ¿Y no hay puerta doble? No, no. Está bien esa. Está bien esa. Luego lo... Esa va a ser la puerta principal. Este es el perímetro, después lo podemos poner con pinchos, ¿sabes? Sí, estoy viendo eso. No sé, como tú veas, tío, esto es... Antes de empezar... Está muy bien. ¿Sí, seguro? Está muy bien. Sí, 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 sí. Está muy bien. Vamos, vamos a ver. Y... Y otra puerta por aquí, en medio también. No sé, yo diría por aquí, tal vez. Hay una piedra... Tú velo ya. ¿Dónde? No, un poquito más, aquí. En este, en este sector, aquí. Es que, mira, está la piedra a ese lado y desde aquí al entrar vamos a poder ver directamente nuestra casa. Sí. Ahí va. Sí. Maravilloso el tronco. Y del otro lado yo le pusiese una puerta trasera también, ¿eh? Si escapamos o algo vamos a tener que entrar directamente. Vale, ahora me dice y lo pongo. Después ya empezamos con el tema de... El tema de defensa. Donde tú quieras, ¿eh? El otro. No, no. Si este es el perímetro, nada más de seguridad. Después hay que poner uno de... De fuerza. Con pincho o trampa. Ok. No, lo que tú digas, ¿eh? Si lo ves mal, lo cambiamos. Bueno, está bien. Me parece perfecto. Aquí pensamos ya el tema de la comida, ¿eh? Sí. Me estoy buscando para guardar cosas porque estamos... Mira, ahora que viene. Lo digo porque nos estamos entrando en la casa y el tema de la comida... вот si está. ramientas que despertidora. No importa que se despierto, pero no se lo animas. Dormir. Termino este muro y dormimos, ¿vale? Vale. Esperamos que sea de noche. También, como quieras. Lo que sí, me gustaría bajar arriba si hay peces o temas para comer. Ve pillando palos, ¿vale? Si no... Si no tienes espacio, justo detrás de la casa, en la puerta en medio de las dos casas donde está el muro de piedra, ahí tienes para guardar palos y troncos. Si puedes, pon esto. ¿Eso qué es? Pon aquí. A ver, vas a ver. He terminado de poner los palos. ¿Eso qué es? Mira. ¿Para traer troncos? Sí, pero no me... ¿Por qué me sale esto? Ahí. Vale, guay. Nunca lo he usado. Ah, mira, le puedes poner colorcitos para... No sé, para identificarlos, yo no sé. A ver. No sé, voy a mirar con el tema. De la comida. Estoy muriendo de hambre. Hay carne tirada. Yo creo que vamos a tener que crear una casa aquí abajo, donde vamos a guardar la comida y todo eso. ¿Tú cómo estás de comida, jefe? Estoy en mínimos. Pues... Espera, a ver si tengo... Pues no tengo nada, eh. Ah, pero tengo barritas que me explicas. Y había carne tirada por ahí. Mira, aquí puedes poner carne, creo. Sí, mira, mira, la dejas colgada la carne. Y de aquí la pillas, si quieres. No sé. Pero, ¿cómo la puedes poner hecha? Eso no lo sé. Igual con alguna olla o algo. Ah, mira qué graciosa, tío. La puedes comer. Para que se seque, ¿no? No lo sé. Un carne deshidratada. Igual nos viene bien. Vale, ¿qué estás haciendo ahora? Pues... Voy a comer una barrita. Y un refresco, vale. Voy a seguir cortando. Se está haciendo de noche, eh. Sí. Mira, he terminado este muro. Me queda un tronco. Pero esto todavía no nos sirve, ¿no? O sea, todavía no protege. No. No. Deberías llevarte el... Para portar los troncos. Porque estás yendo de dos en dos, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué no te vayas conmigo me ayudas? No, porque estoy recolectando palos y esas cosas, pero vale. ¿Palo? ¿Palo te lo ha llevado tú? Es que estoy recolectando palos, porque igual he visto que nos vale un montón. ¿Palo para qué son? Para crear más cosas. Flechas... Para transportar cosas, para guardar piedras y tal. Que es que veo un montón de cosas y las voy tirando. Y ahora sí que te voy a ayudar. ¿Dónde está? Hostia, pero no vamos a poder pasar esto por ahí. Hay que optimizar el tiempo y el trabajo. Mira, aquí tienes una... eso para transportar los troncos, ¿vale? No esté siguiendo... Vale. Si estás lejos, espera. No, ahora yo no estoy cerca. No, ahora yo no estoy cerca. Pero te los llevas y los vas poniendo en el muro de una vez. Vale. Vale, ya tengo dos mulitos hechos, ¿eh? Va a quedar chuli. ¿Dónde está el otro lado? A mi lado. ¿Y cuántos caben? No sé. Muy bien. Acá se te queda en la cabeza. No creo que te haga daño esto, ¿no? las esquivan que dormir eh Si, ya me caso un momento Ya agrada el mal, ¿no? Creo que ya no Asporta, asporta ahí, ¡perá! ¡Bien! Bien Yo voy a seguir Jodando por aquí, talando Y lo traes A pesar de que este está cerca, así que Tampoco me matará tanto en hacerlo, eh Sí, ya digo, ya está medio muro Ya está hecho, yo pensé que nos iba a tardar la vida A ver cómo se cierra eso Creo que hay una forma de mejorar el hacha ¿Se ha roto el muro? ¿O lo has roto tú? Yo no he roto nada Sí, tira, tira ¿Qué dices? ¿De verdad? Sí, sí ¿Se ha caído sobre el muro? Se ha caído sobre el muro No me gusta tu actitud, eh Pero ¿por qué lo has roto? Le has tirado un árbol para acá, cabrón Ya igual, como yo la tiraba, lo deberías haber tirado tú Sí, yo no he tirado nada Es un poco destructivo, ¿sabes? Tú dañino